Hola, buenos días a todos. Gracias por estar por acá temprano. Y bueno, vamos a continuar con el curso de control óptimo. Ayer ya Ariel nos platicó una primera sesión y hoy nos va a platicar sobre simulaciones. Así que le cedo la palabra. Bueno, buenos días y bienvenidos de vuelta. Espero que no se hayan ido de fiesta tan temprano en el evento el día de ayer. Y si lo hicieron y están aquí, pues, mis respetos. Pero bueno, ya dejando las promos a un lado. De pura casualidad, ¿alguien tuvo oportunidad de checar la página y descargar los archivos de Python? ¿Están ahí disponibles? ¿Alguien? Sí, sí, ya paro hoy. Si el examen es mañana. Y bueno, de casualidad, de los que pudieron descargar los archivos, ¿alguien los intentó ejecutar y tuvieron algún tipo de problema con ellos? Sí, tiene que ser 2.7. Lamentablemente, pero sí. 2.7. Es posible que con el 3 funcione tan bien. Es posible. Pero no hay garantía. Con el 2 hay más garantía que con el 3. Ok, bueno. En dado caso de que alguien tenga la posibilidad de hacerlo ahorita, yo les recomendaría que lo descargaran, pero que no se adentraran tanto en los detalles de instalación y todas esas cosas. La idea es que tengan el código disponible, que puedan checar un poquito qué es lo que está pasando adentro del código y relacionarlo con lo que vamos a ver el día de hoy y con lo que vimos el día de ayer. Y ya después con calma puedan hacer la ejecución de los códigos y ver que todo marcha bien y cómo se obtienen las gráficas, etc. Pero bueno, incluso si hacen las corridas después del evento, o en el mismo evento, pero después de ahorita, con todo gusto se pueden acercar a mí y preguntarme dudas, ¿no? De qué es lo que pasa, por qué no corre, etc. Y lo podemos revisar entre todos. Muy bien. Entonces, como les mencionaba el día de ayer, la idea de la sesión 2 es meternos en la parte numérica, en la parte de simulaciones. Y ya para el día de mañana vamos a platicar un poquito de diversas aplicaciones. En pesca, tratamiento de cáncer, en epidemiología, etc. Entonces van a ser pequeñas charlas, yo estimo de 10 minutos alrededor cada una, de aplicaciones, cuál es el problema biológico, resumirlo, ver cuál es la parte de modelación, así totalmente resumida, y luego pasarnos a ver cómo le hacen las personas para hacer modelos de control óptimo, y qué es lo que les dicen las simulaciones numéricas al respecto en cada uno de esos problemas. Entonces, para el día de hoy vamos a ver primero otra vez un resumen de los distintos métodos. Ya el doctor Benito Che nos platicó el día de ayer, los métodos directos, los indirectos. Hoy quisiera retomar eso a modo de repaso. Y finalmente vamos a concluir la sesión viendo una diversidad de ejemplos bastante sencillos, ejemplos totalmente de juguete, que son de los cuales están los códigos disponibles en Python, en la página que estaba ahí mostrada. Ese es el plan para el día de hoy. Así que sin más preámbulos, pasemos a la materia. Entonces, como les digo, la idea es ver métodos directos, métodos indirectos, nuevamente. Vamos a ver un repasito. Y bueno, ¿cuál es la idea de los métodos directos? Como ya nos habían platicado, la idea de los métodos directos, pues básicamente es discretizar adecuadamente tanto las variables de estado como las variables de control. Y también utilizar algún método de cuadratura como regla del trapecio o alguna otra de sus cuadraturas favoritas para lidiar con la parte del funcional de cost. Ya ven que tenemos una integral, y esa integral la hay que traducirla a alguna discretización, y eso se puede obtener a través de una regla de cuadratura. Ya posteriormente, cuando todo está discretizado, lo que uno tiene es una traducción a un problema de programación no lineal. Y en ese contexto, pues se cuentan con mucha teoría, métodos numéricos para resolver ese tipo de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la idea de hacer todo esto, llegar a un problema de programación lineal, y usar, aprovechar toda la teoría que está ahí detrás para resolver el nuevo problema. Es eso de ahí. Muy bien, entonces, uno de los métodos directos más sencillos es el del disparo simple. ¿Este en qué consiste? Vamos a tomar el control, la función de control que nosotros queremos aproximar, y vamos a proponer una descomposición de esta función de control como una suma de funciones. El día de ayer nos platicó el doctor Benito que pueden ser polinomios. Bueno, en las aplicaciones que yo he trabajado así, de manera muy de juguete, muy rudimentaria, se pueden proponer funciones de escalón, discontinuas a trozos, etcétera, y ir armando escaloncitos de la función, trabajar con cosas más sencillas, pero directamente se pueden trabajar con cosas un poquito más elaboradas que funciones constantes, que son los polinomios. Y luego se realiza una discretización, como les mencionaba hace ratito, de la función de custom, la funcional de custom, usando, por ejemplo, una regla de trapecio que se ve en métodos numéricos, en un curso usual de métodos numéricos. Y ya posteriormente, uno ahora elige algún método, algún algoritmo para resolver ese problema de programación lineal. Aquí se se fijan, al hacer esta descomposición del control, nosotros estamos pensando que nosotros sabemos, nosotros estamos proponiendo la estructura de estas funciones C sub I, pero lo que no vamos a conocer es, a pesar de conocer la estructura de las funciones, nosotros no sabemos realmente cuál es el peso, cuál es la contribución de esas funciones, en la aproximación de la función de control óptimo que nosotros queremos obtener. En otras palabras, al hacer esta propuesta, las incógnitas se convierten en estos coeficientes C sub I, es lo que quisiéramos encontrar. Y ha dado la propuesta de cómo queremos que sea la estructura del control óptimo, ahora nuestro objetivo es encontrar estos coeficientes de aquí. Así que si se fijan, estamos pasando, de cierta manera, de un problema complicado, que es aproximar toda una función a lo largo del tiempo, a tratar de encontrar una aproximación de esa función, esta U, a encontrar los coeficientes adecuados para que unas funciones que nosotros vamos a proponer se parezcan o se aproximen a esa función de control óptimo. Así que ese es el objetivo. Y bueno, esquemáticamente, lo que está pasando con los métodos directos, en particular con el método de disparo simple, es algo de este estilo, donde acá está el control, y la propuesta que se hizo, como les mencionaba, es una función a trozos, y en cada uno de los trozos es una función constante. Entonces, las A sub I, me voy a regresar, las A sub I's que aparecían acá, en realidad, vienen siendo lo que son las alturas de estos escaloncitos. si el A sub I es positivo, negativo, grande, pequeño, etc. Esos valores de los A sub I es lo que nos va a ir dando esta forma de acá del control, la aproximación del control. Entonces, bueno, aquí no se ve la discretización de los estados, pero en principio los estados también tienen que estar discretizados. Bueno, en principio hay diversas maneras de abordar este problema, pero vamos a manejarlo como que hay que discretizar todo y luego resolver el problema de programación en línea. Una modificación o una posible mejora del método de disparo simple es lo que se conoce como disparo múltiple. En este caso, también nos habían platicado un poquito de esto, lo que hacemos es agarrar nuestra ventana de tiempo y dividirla en subintervalitos de tiempo. En cada uno de estos subintervalitos usamos la idea del disparo simple. Proponemos una aproximación para cada uno de esos subintervalos del control. Y entonces, para cada uno de esos subintervalos lo que queremos hacer es nuevamente encontrar estos coeficientes. Si se fijan, este problema se vuelve un poquito más complicado porque ahora hay que hacer el método de disparo simple, pero para cada uno de los subintervalitos de tiempo. Entonces uno consigue un problema con muchas más variables. Hay que hacerlo para cada uno de esos subintervalitos. y otra cosa que hay que cuidar es la parte de los estados. En este caso, cuando se hace esta descomposición de la ventana de tiempo, en principio, con los modelos biológicos uno está esperando estados continuos, funciones continuas. Así que cuando uno está abordando este tipo de problemas donde se subdivide la ventana de tiempo, hay que tener cuidado también con los estados, con la discritación de los estados. Porque uno lo que podría tener si no tiene cuidado es que el estado en el primer subintervalito de tiempo termina en un tiempo final, pero para el siguiente subintervalito que sería el tiempo inicial del estado, ese tiempo final del subintervalo anterior, pudiera estar en discordancia con ese tiempo final anterior. Es decir, lo que se necesita también cuidar es que se impongan de manera adecuada con las discretizaciones una condición de pegado. La parte final del estado del subintervalo anterior tendría que estar acomodado con la parte inicial del estado del subintervalo siguiente. Entonces, nada más es un detalle técnico que uno tiene que tener presente cuando está trabajando con estos métodos. Así que, algunas de las ventajas es que, bueno, en el método de disparo simple tenemos pocos grados de libertad y una amplia teoría por parte de los problemas de programación no lineal para resolver esos problemas. Y algunas de las desventajas que comparte un poco con los métodos indirectos es la sensibilidad a la propuesta de control. También el tratar o lidiar con inestabilidades dinámicas, es decir, puntos de equilibrio inestables de los sistemas dinámicos de los modelos que estemos trabajando. También pueden ser difíciles de controlar con estos métodos. Y en el caso del disparo múltiple, el costo computacional se dispara, se vuelve muy alto. Entonces, son algunas de las ventajas y las ventajas que tienen en este método. En este curso, por cuestiones de tiempo, no nos vamos a enfocar en los detalles de estos métodos, pero aquí está como la introducción y si están interesados, luego pueden consultar preferencias que les voy a dar el día de mañana. Más bien, en el que nos vamos a enfocar es en los métodos indirectos porque para mi gusto son más sencillos de implementar que los métodos directos. Así que, vamos a meternos de lleno un poquito en esta parte de los métodos indirectos. Entonces, un recordatorio, los métodos indirectos lo que hacen es aprovechar este teorema del principio de maximalidad de Pontry y utilizar lo que es el sistema de optimalidad. Es el sistema dual de tengo el modelo, las variables de estado X, tengo mi sistema dual de variables adjuntas, una la resuelvo adelante en el tiempo, otra la resuelvo hacia atrás en el tiempo y voy haciendo un proceso iterativo. Esto va a ser al final del día lo que es el método for-web-alware. Entonces, el día de ayer mencionábamos que nos vamos a enfocar la mayoría de los problemas de aplicación de problemas de control óptimo en procesos biológicos tienen esta estructura. No son todos, obviamente, pero usualmente uno encuentra en la literatura esta estructura de acá. Tenemos el funcional de costo que va a venir siendo únicamente un integral. Tenemos nuestro modelo con ecuaciones diferenciales ordinarias, una condición inicial para ese modelo y el sistema de optimalidad es lo que nos da Pontreguin. El sistema de optimalidad no es nada más que considerar ese mismo modelo de ecuaciones diferenciales de nuestro proceso biológico. Tenemos nuestras ecuaciones diferenciales ahora, pero ahora de las variables adjuntas lambdas y tenemos también esta condición de optimalidad que, en otras palabras, viene siendo una caracterización del control óptimo en función de las variables de estado X y de las variables adjuntas lambda. Entonces, todo esto es lo que se aprovecha para echar a andar el método forward-backward. Así que, bueno, ¿cuáles son los pasitos así de manera rápida? Primero proponemos controles iniciales, es decir, no sabemos cuál es el control óptimo, pero para echar a andar el método decimos, bueno, pues yo pongo un control igual a cero. Se puede poner esa propuesta de control igual a cero, es decir, al sistema no le voy a hacer nada, al modelo biológico. Luego resuelvo hacia adelante en el tiempo la ecuación diferencial con mi solo favorito, bueno, en particular vamos a usar el estándar de RungeQta4. Con el método de RungeQta4 podemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Posteriormente, ya que tenemos la aproximación de las variables de estado y ya tenemos una propuesta de control que nosotros dijimos vale cero, por ejemplo, ahora usamos lo que es el control igual a cero y usamos nuestra aproximación de las variables de estado para resolver ahora hacia atrás en el tiempo la otra ecuación o el otro sistema de ecuaciones diferenciales que son las lambdas. Entonces, esta de acá, si se fijaron, tiene una condición final en vez de una condición inicial. Esta es la que se toma para echar a andar el RungeQta, pero en vez de decirle a RungeQta que se vaya para adelante le vamos a decir que se vaya para atrás. Y su condición inicial en realidad viene siendo esta condición final de tiempo. Y listo, ya estamos casi listos. Ya tenemos una aproximación numérica de las variables de estado X y ya tenemos una aproximación numérica de las variables adjuntas lambda. Ahora simplemente lo que hacemos es, bueno, antes teníamos una propuesta de control, control igual a cero, pero el principio de Point Trading también me da una caracterización del control óptimo en función, como les decía, de las X y de las lambdas. Así que utilizamos esa caracterización, pero ahora ya tenemos la información preliminar de cuánto vale la variable de estado X y la variable adjunta lambda. Usamos esa caracterización y obtenemos un nuevo control. Un control que en principio debía acercarse un poquito más al control óptimo. Así que vamos a tener un nuevo control y qué es lo que hacemos con este nuevo control que nos da el principio de Point Trading. Nos regresamos al paso 2 y volvemos a hacer lo mismo. Resolvemos hacia adelante la X, resolvemos hacia atrás la lambda, tenemos una nueva X, una nueva lambda y nuevamente usamos la caracterización de la U en términos de la X y la lambda. Actualizamos y regresamos y así repetimos. Así que, ¿cuándo va a terminar el método? Lo que se pone es una condición de paro. Primero, uno, lo que quisiera es que se cumpliera una condición de convergencia. Es decir, que en algún momento cuando llegamos a este último paso de actualización del control, nosotros revisamos si esa actualización de control se parece ya a la del paso previo. Si no hubo muchas variaciones, le decimos al método, bueno, pues ya no cambiaste mucho, ya te aproximaste demasiado a una solución de control, entonces ahí te detienes. Eso se puede poner de manera muy sencilla en Python, MATLAB, lo que a ustedes guste. Y bueno, eso es como en el mejor de los casos. También hay que poner una condición de no tuvimos suerte, que es, pues no voy a dejar andar el método correr al infinito, ¿no? Le tengo que decir, bueno, si en el paso 1000, si en el paso 10.000 no encontraste controles que se parecieran de un paso a otro, pues ya párale, ¿no? No estás convergiendo, no estás obteniendo una convergencia. Así que bueno, ese también hay que ponerlo, ¿no? Es necesario poner ese caso de no tuvimos éxito. Pero bueno, ahí está. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto. ¿Tú ves cuándo para? Digamos, lo puedes pensar así, o lo puedes pensar como que en realidad tú quisieras, al final de cuentas, hacer algo parecido a punto fijo. ¿Sí? Esto es como toda una función grandota y a quien estás actualizando es a tu función u. Entonces, lo que tú quisieras es que quisieras encontrar un punto fijo de esa función u. Pero bueno, en ocasiones por estructura del modelo, por la condición inicial de la u que tú diste, etcétera, etcétera, hay muchísimos factores que hacen que esa función grandota que se come a la u esté brincando de un lado a otro. Pero la parte interna, digamos, la de la convergencia, sí es un poco de mido norma 2, mido todas las normas de las x, lambdas, llamámosle arte de métodos numéricos. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Pues ahí sí entra un poquito más la parte jurística. Primero lo que a uno le echa la culpa es a la propuesta inicial de control que uno dio. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en problemas biológicos y controles acotados, yo lo que usualmente pruebo es con U igual a cero, ¿no? O el valor mínimo del control admisible. Si ese no funciona, entonces ahora me voy al valor máximo del A1. Y a ver si con eso obtengo algún resultado de convergencia diferente. Y si no, empiezo a jugar con la propuesta de control inicial, ¿no? Una cosa lineal que vaya del máximo al mínimo o de mínimo a máximo. Cosas así. Usualmente los problemas de convergencia con los que me he topado tienen que ver con sistemas que están oscilando mucho en alguna parte, en alguna región de la ventana de tiempo. Porque ahí las actualizaciones del control empiezan a brincar y uno pierde como esa convergencia. Pero puede ser la propuesta del control inicial, también puede ser la discretización de los estados, bueno, de la ventana de tiempo, para calcular los estados y las lambdas. Eso también influye. La estructura en sí del modelo biológico, como te mencionaba, si tienes un modelo que está oscilando, ya de por sí, entonces también puedes tener problemas de convergencia. Entonces, el día de mañana vamos a hablar un poquito de un caso particular donde tuve muchos problemas y luego cómo lo pude resolver. Pero no hay como una receta así, un argumento claro. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando que estemos en este punto. Ok, muy bien. Entonces ahí está lo del paso de compra. Ahora sí, algunos ejemplitos, los que tengan los ejemplos de Python, los pueden ir ejecutando en su computadora, revisar el código, pero no es absolutamente necesario que lo hagan. Y vamos a platicarlos. Entonces, como primer ejercicio, está este programito de juguete. Tenemos este modelo, esta ecuación diferencial ordinaria, de una sola variable. Tenemos aquí un término cuadrático negativo. Y vamos a tener un único control que afecta de manera aditiva a esta ecuación diferencial. Así que el objetivo es maximizar el valor de esta integral que va de cero, un tiempo cero, a un tiempo uno. Entonces, queremos maximizar una ponderación de la variable de estado. Pueden pensarlo, por ejemplo, en este caso, si queremos maximizar, a lo mejor queremos maximizar, no sé, si estamos pensando en peces, queremos maximizar la cantidad de peces que vaya a haber. De manera neta en el tiempo. Y podemos pensar que, pues nosotros queremos ir pescando un poquito a esos peces, pero no los queremos cazar en exceso. Así que vamos a penalizar, queremos maximizar la parte negativa de usar el control. O pueden pensarlo como queremos minimizar el uso del control. El máximo del negativo es el mínimo de la variable. Entonces, bueno, ahí está. El hamiltoniano, como les decía el día de ayer, lo que hacemos de manera resumida es agarramos el integrando, tal cual, y luego hacemos el producto punto o el producto escalar de un vector de lambdas con nuestro vector de ecuaciones diferenciales. Los lados derechos de las ecuaciones diferenciales. Así que aquí está la lambda y esto va multiplicado directamente con esta parte de acá. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos el sistema de optimalidad. Ya tenemos la ecuación de las x, ahora obtenemos la ecuación de las lambdas. Para la ecuación de las lambdas, uy, me fui al revés, agarramos el hamiltoniano, sacamos la parcial respecto a x, que es la variable de estado, y sacamos el negativo de lo que nos dio esa parcial. De esa manera podemos obtener esta ecuación adjunta de aquí. Y finalmente obtenemos la caracterización del control óptimo en términos de x y en términos de lambda. Eso se hace agarrando nuevamente el hamiltoniano, sacamos la parcial respecto de u, igualamos a cero y resolvemos la ecuación resultante. Entonces, en este caso, al hacer el despeje de la u, lo que obtenemos es esta actualización, esta caracterización del control óptimo, aquí únicamente en términos de la variable adjunta lambda. Entonces ya tenemos todas las piezas para echar a andar el método of-work-back-work. ¿Qué es lo que hacemos? Resolvemos hacia adelante esta ecuación de acá, resolvemos hacia atrás esta ecuación de acá, y vamos actualizando los controles, usando esta reglita de acá. Si se fijan, aquí está la lambda, que en principio ya vamos a ir obteniendo aproximaciones con esta ecuación de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que hice fue, pues agarré estos valores de los parámetros del problema de control óptimo, con esta condición inicial, y lo que hice, como les decía, propuse de manera inicial un control u igual a cero. Entonces, con esa propuesta, se obtiene esta línea de acá, la de sin control, u igual a cero, y entonces lo que me arroja el primer paso de for-work-backward es esta línea de acá. Aquí lo que estoy representando es el tiempo de cero a uno, y en el eje de las yes, estamos poniendo cuánto vale nuestra variable de estado. Así que, al hacer esa primera iteración, la variable de estado evoluciona de esta manera a lo largo del tiempo. Después, en el segundo paso, usamos la caracterización del control, en términos de la lambda únicamente, actualizamos, y con esa nueva u, volvemos a resolver hacia adelante en el tiempo lo que es la x. Con esa nueva actualización de la u, ahora obtenemos esta línea de acá. Esta linecita de acá, es la segunda iteración del método for-work-backward, con ese nuevo control. Y así nos vamos, ¿no? Tenemos una lambda también, actualizamos el control, y ahora nos vamos a ir para acá. Actualizamos el control, y ahora nos vamos a ir acercando esta línea azulita de acá. Entonces, después, yo le puse del límite, creo que 50 iteraciones, aproximadamente a las, como a las 5 iteraciones, 6 iteraciones, ya se alcanzaba una convergencia aceptable. Entonces, pues, bueno, en este modelito de juguete, alcanzamos rápidamente una convergencia, y no hubo problemas de ningún tipo. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de este ejemplito de acá. No. Muy bien. Entonces, acá, de este lado, lo que pongo es el mismo problema, nada más que ahora estoy graficando cómo se va a ir actualizando el control U. Entonces, acá pongo sin control. La propuesta inicial fue que yo le puse U igual a cero, a lo largo del tiempo. Entonces, acá apenas se alcanza a distinguir esa línea roja, ¿no? Y luego, conforme la U está agarrando la actualización, en función de la caracterización que nos da Appontrail, pues, ahora se actualiza para acá el control, y luego se actualiza para acá, y así sucesivamente hasta irnos acercando a esta línea de acá. Sí, a esta línea azulita. Entonces, ahí está el método Formal-Pack-Core. Para este problema sencillo, en realidad no hay tanta sensibilidad. No hay tanta sensibilidad. En el sentido de que, conforme la A, el valor de A va subiendo, o bajando, o el valor de B va cambiando, en realidad, el valor del control óptimo no va a ir cambiando demasiado, de manera muy abrupta. No va a haber tanta sensibilidad para este tipo de problemas. ¿Por qué? En primero, porque es de una dimensión, tenemos un control, un estado, y en segundo, tenemos una ecuación diferencial relativamente bien comportada, y un funcional relativamente tradicional, en el sentido de que tenemos un término cuadrático para el control. Entonces, para este caso, muy particular, muy de juguete, no va a haber tanta sensibilidad. Entonces, conforme... Entonces, bueno, lo quería platicar el día de mañana, más bien, pero aquí podemos aprovechar la pregunta para discutir un poquito de qué significa esta A y qué significa esta B. Entonces, si se fijan acá, nosotros queremos maximizar una ponderación del estado, X, y una ponderación... Bueno, queremos penalizar el uso del control. Entonces, en vez de ponerlo directamente como una U, proponemos una U cuadrada. La justificación usual es que, si uno pone una U cuadrada, las penalizaciones de valores más altos del control se van a ver más afectadas, más penalizadas, que con términos lineales, ¿no? Una U lineal. Pero, al final del día, la propuesta del cuadrático viene más bien para poder garantizar la existencia de controles óptimos. Uno tiene concavidad y uno puede satisfacer más fácilmente las hipótesis del teorema de existencia que presenté el día de ayer. Pero bueno, entonces acá, este coeficiente A y este coeficiente B en realidad nada más son un parámetro, no son dos parámetros. ¿Por qué? Porque, si se fijan, nosotros queremos maximizar esta integral, pero no estamos muy interesados de momento para este problema en particular de cuánto vale ese máximo. Solo queremos maximizar esa integral. Así que, lo que uno puede hacer es agarrar todo este integrando y dividir, vamos a pensar, dividir todo esto entre A, entre el coeficiente A, para A, distinto de cero, para A positivo, vamos a pensar. Y entonces, uno se quita de encima aquí a la A, nada más nos va a quedar X y acá nos va a quedar B entre A. Entonces, en realidad, nada más nos vamos a quedar con un parámetro y esos problemas de maximización van a ser iguales porque nada más estamos ponderando el valor de la integral. En ambos casos vamos a alcanzar el máximo. Los valores de esa integral van a cambiar, pero en realidad, si una solución es óptima, tiene que maximizar ambas integrales. Que una está escalada respecto a la otra. Entonces, bueno, con eso, ahora nos vamos a quedar únicamente con un parámetro. Digamos, vamos a pensar el parámetro de la U que está acompañando a la U. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este parámetro de acá? Vamos a tener nuestra variable de estado que pudiera estar en alguna escala, alguna magnitud. Si estamos pensando en peces, pueden ser miles de peces, y en miles de peces, etcétera. Pero si estamos pensando, por ejemplo, en tasas de pesca, en una U como tasa de pesca, entonces, este valor de la U podría estar en escalas muy pequeñas, entre 0 y 1, entre 0 y 10, algo así. Entonces, a lo que voy es que las escalas, las magnitudes entre la variable de estado y la escala, la magnitud del control, pudieran estar muy disparejas. Así que, al momento de calcular la integral, uno pudiera estar tratando de maximizar, por ejemplo, si acá estamos hablando de cien miles de peces, entonces, en la integral, lo que va a dominar es la presencia de los peces. Así que, a la integral, realmente no le va a estar importando mucho si estamos aplicando una tasa de pesca, si no consideramos una ponderación. Así que, al final del día, lo que trata de hacer estos parámetros de peso, es tratar de hacer un balance justo, en algún sentido, de las escalas, las magnitudes de las variables de estado y las funciones de control que nosotros estamos proponiendo en nuestro modelo. Bueno, esa es una explicación muy larga y está un poquito relacionada con la pregunta en el sentido de ¿qué tan sensible es la solución, el método for-backward para variaciones de estos parámetros? Para este caso, no va a haber tantas variaciones en las soluciones óptimas. Y, al final del día, esos parámetros lo que te miden es como la importancia, qué tanto peso le quieres poner a utilizar tu control respecto a tu variable de estado presente, que tú quisieras maximizar. Entonces, ya es uno cuando empieza a jugar con la interpretación de la modelación de este tipo de problemas. Por ejemplo, pensándonos en otro contexto, si uno está pensando en tratamientos de cáncer, por ejemplo, el control pudiera tener un parámetro de peso, una B muy grande, para decir, ok, si yo pongo una B pequeña, el control óptimo que me va a salir es un tratamiento que esté casi siempre prendido y eso se interpreta usualmente como un tratamiento continuo para los pacientes, lo cual para los médicos no les agrada para nada. Así que, en esos casos, hay que proponer más bien un parámetro de peso más grande para, de esa manera, tratar de mitigar el que el control esté prendido. Pero bueno, a veces me voy por otro camino, pero espero que eso quede un poquito relacionado para el día de mañana. Mañana lo vas a discutir un poquito más. En este caso, únicamente vamos a manejar, son controles, son funciones medibles. O sea, no tienen ningún tipo de restricción en este problema. En este caso, no. En este caso, y a pesar de no poner esa restricción de cuotas, vamos a obtener soluciones bien comportadas. Precisamente, el segundo ejemplo es cómo se lidia con la parte de controles a cuotas. Entonces, ahora imaginemos que tenemos un problema de control óptimo de algún proceso biológico, pero ahora sí vamos a incorporar una restricción de cuotas para los controles, las funciones de control. Entonces, vamos a pensar que la función de control tiene un valor mínimo posible y un valor máximo posible. Así que, el principio de máximo de Pondreguin, lo que va a hacer es, agarramos el mismo Hamiltoniano, obtenemos las mismas ecuaciones para las variables adjuntas, pero ahora lo que va a cambiar es la caracterización del control óptimo. Así que, ¿de qué manera va a cambiar? Lo que decimos es, cuando obtenemos el Hamiltoniano parcial u igual a cero y ese valor está, y tenemos una caracterización de control que está entre los valores mínimo y máximo, usamos directamente lo que nos da Pondreguin. Pero, si en algún caso la caracterización del control se sale de estas cotas, entonces le decimos a Pondreguin, ¿sabes qué? Mejor te voy a cortar. Es decir, si la caracterización que nos da Pondreguin se va por abajo del valor mínimo que nosotros impusimos, vamos a agarrar más bien ese valor que nosotros impusimos y no le vamos a hacer caso al principio máximo de Pondreguin. Y también el caso inverso o el caso análogo para el máximo. Si la caracterización de Pondreguin nos da un valor muy grande que se sale de nuestros parámetros de valor máximo, hacemos otra vez este recorte y decimos, no, mejor quédate en el valor máximo que yo te pongo. Entonces, vamos a agarrar el mismo problema que el ejemplo anterior, pero así vamos a poner un valor mínimo para el control y un valor máximo para el control. Entonces, el Hamiltoniano sigue siendo el mismo, el sistema de optimilidad es este de acá, es el mismo que antes. Ahora lo que nos hace falta es la caracterización del control. Y el caso sencillo es agarrar, bueno, este es el caso donde nos pasamos del mínimo, si nos pasamos del mínimo, pues nada más le decimos a la U que se quede con el valor mínimo que nosotros impusimos, M1. El caso 2 es el que se queda en medio, entre el valor mínimo y el valor máximo que nosotros impusimos, el que nosotros queremos. Entonces ahí sí le hacemos caso a Pondreguin y usamos la caracterización tal cual que nos dan las ecuaciones. Y ya para el caso 3 es el que les decía, no, si nos pasamos del máximo con la caracterización de Pondreguin mejor nos quedamos con ese valor máximo que nosotros queremos, que nosotros estamos permitiendo. En otras palabras, todo esto se puede simplificar con estas funciones anidadas. Uno lo que dice es, calcula la caracterización de Pondreguin que te da en la condición de optimalidad y primero fíjate si se pasó del máximo que nosotros, si se pasó del mínimo que nosotros impusimos. Entonces, si se pasó del mínimo, entonces este valorcito va a ser más pequeño que la M1. Así que nosotros primero le decimos quédate con el más grande entre el valor mínimo o lo que nos está dando Pondreguin. Y después, con este resultado, ahora nos preguntamos si se pasó del máximo la cota superior para el control. Entonces, en caso de que se haya pasado, nosotros lo que le vamos a decir es que, sabes que mejor agarrarte el mínimo entre la cota máxima que le pusimos al control y el resultado de toda esta operación. Y de esa manera ya se garantiza que nos quedamos adentro del intervalo las cotas que nosotros impusimos y también tenemos la caracterización de Pondreguin en caso de que se quede en medio. Entonces, en este caso las iteraciones se ven de esta manera. otra vez tenemos o yo le puse el control u igual a cero y ahora las actualizaciones del estado se van a ver un poquito diferentes a las de antes. Entonces aquí a lo mejor no se distingue bien qué es lo que está pasando con los controles. Ahora me voy a pasar a la diapositiva de las iteraciones de los controles. Entonces, aquí lo que pasó es que yo le puse una cuota de cero a cero punto cinco. El valor máximo del control posible es el de cero punto cinco porque así yo lo quise. Yo se lo impongo. entonces primero pongo una u igual a cero y usando una actualización del control voy a obtener esta partecita de acá. Entonces aquí en realidad lo que pasó y no les conté y les debería haber contado es que uno para tratar de agilizar o con la esperanza de agilizar un poquito el proceso de convergencia del método forward-backward lo que se hace es tratar de utilizar información de iteraciones previas del control. Entonces si se fijan acá obtenemos esta línea constante pero esta línea constante no es ni el mínimo ni el máximo y entonces hace ratito lo que dijimos es que en la actualización de los controles o te quedas con el máximo o te quedas con el mínimo o te quedas con la caracterización de Pontreaguin la condición de optimalidad. Entonces esto no refleja ninguno de esos tres casos aquí está como raro y lo que pasó realmente es que yo agarré una de las actualizaciones después del u igual a cero en el primer paso en el segundo paso se fue a agarrar el máximo y ese máximo lo estoy promediando estoy agarrando un promedio tal cual con la propuesta anterior del control es decir agarré la u del paso uno agarré la u del paso dos e hice un promedio de esas us con la intención de que eventualmente agarrar una un ritmo de convergencia más rápido en el proceso esa es como la idea de hacer esos promedios de acá y por eso sale esta grafiquita de este lado después con este nuevo control ya promediado uno obtiene otro control y hace otra vez el promedio por eso queda esta línea de acá y luego otra vez y luego otra vez entonces esa parte esa parte del promedio no lo puse en las diapositivas pero aparece en los códigos de Python que les compartí ahí en la página entonces pero bueno así de momento ¿por qué sale raro? porque aquí ya directamente estoy usando un promedio de los controles anteriores el nuevo con el viejo el nuevo con el viejo y bueno ese fue el ejemplo número dos para el ejemplo número tres ahora lo que tenemos es un problema de control óptimo donde además de condiciones iniciales para la variable de estado tenemos aquí nada más le puse una condición final para la última variable tenemos una lista de variables de estado tenemos n variables de estado cada una de esas variables de estado tiene su condición inicial y la última variable de estado le vamos a poner una condición final adicionalmente entonces si han llevado métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a lo mejor se han topado con estos problemas de frontera y como nos platicaban el día de ayer también lo que se hace es como una especie de disparo ¿no? un método de disparo para tratar de de cumplir con las condiciones de frontera de la ecuación diferencial ordinaria en este caso va a ser algo muy parecido realmente lo que vamos a hacer es queremos empatar esa condición inicial y esa condición final de esta variable de estado ¿por qué? ¿dónde lo puse? ok, no lo puse aquí ¿por qué? ¿qué es lo que va a pasar? ¿se acuerdan el día de ayer cuando les platicaba que el sistema de las variables adjuntas es como una especie de dual de las ecuaciones ordinarias en el sentido de que si la variable de estado tenía una condición inicial entonces su correspondiente variable adjunta lambda iba a tener una condición final bueno también pasa al revés si la variable de estado tiene una condición final la x tiene una condición final entonces la variable lambda ahora va a tener una condición inicial ahora la pregunta es ¿qué es lo que pasa si una misma variable de estado tiene una condición inicial y tiene una condición final? entonces la correspondiente variable lambda ya no sabes qué tiene ya no sabes si tiene una condición inicial o una condición final porque ya te agotaste las posibilidades así que es tu trabajo buscar una aproximación de este problema frontera y ver cómo le haces para lidiar con las variables lambda entonces este problema se vuelve un poquito más complicado que los anteriores pero no tanto así que ¿cuál es la idea? es lo que en la literatura pueden encontrar como método forward backward adaptado otra vez proponemos el control inicial pero ahora vamos a hacer esta modificación para tratar de lidiar con este problema de ausencia de condiciones iniciales o finales de la variable adjunta aquí lo que vamos a hacer es proponer una función grandota que dependa de una variable esta variable lo que va a venir siendo es una propuesta de condición final para la variable adjunta correspondiente si se fijan yo a la variable de estado a la última variable de estado la xn yo le puse una condición inicial y una final entonces de la que yo no tengo información de condición final digamos es de la variable adjunta lambda n esa yo no sé nada respecto a la condición final pero tiene que tener entonces lo que hacemos es proponer así como se proponen los controles también se van proponiendo las condiciones finales en este caso particular para condición final de la lambda n entonces este parámetro representa eso de ahí y esta función lo que va a hacer es nos va a calcular una aproximación de de esa condición final usando un control anterior un control un control viejo y vamos a actualizar esta esta condición de acá con ese mismo parámetro así que al final del día ¿qué es lo que queremos hacer? lo que queremos hacer es que esta parte de acá esta parte de acá es la condición final neta la real que yo le puse al problema de control óptimo y esta de acá es una aproximación de ese estado final de esa condición final de la variable de estado correspondiente de xn así que ¿qué es lo que queremos hacer? queremos hacer que dependiendo de la condición final que yo le voy a proponer a la lambda n al hacer las las corridas hacia adelante y hacia atrás en el tiempo yo lo que quiero es que estas condiciones finales la aproximada de la variable de estado xn y la real la condición final de la xn pues sean la misma yo quiero que la condición de final de xn se quede como está como está en el problema de control óptimo así que por eso es lo que por eso es el objetivo aquí es encontrar valores para los cuales estos dos valores de condiciones finales empatan y haciendo esta propuesta de acá o sea que dicho de otra manera lo que vamos a tratar de hacer o el objetivo en este caso además de hacer fuego backward para tratar de lidiar con este problema es a final del día buscar raíces buscar una raíz de la función grandota f que tiene esta propuesta de condiciones finales para la lambda n y otra vez ¿no? alguna convergencia y si no buscamos alguna otra raíz entonces bueno el código que viene para este ejemplito que puse en la página se puede optimizar bastante está súper largo pero bueno es con la intención de que vean un poquito cómo funciona por un lado el método fuego backward y por otro lado cómo se combina con el método de la secante que uno ve también en el método dos números sí también pudiera ser entonces aquí tienes como dos ciclos grandote en uno tienes el fuego backward que quieres que converja y en otro tienes el método de la secante que también quieres que converja entonces la dificultad empieza a aumentar un poquito ¿alguna otra pregunta? muy bien entonces aquí vamos a agarrar un problema un poquito diferente ahora vamos a tener una minimización en vez de una maximización aquí tenemos una variable de estado x1 al cuadrado el control al cuadrado tenemos dos ecuaciones diferenciales la primera depende de la segunda variable de estado y la segunda depende únicamente del control acá le vamos a poner condiciones iniciales a x1 a x2 pero a x2 también le voy a imponer una condición final yo quiero yo quiero optimizar esta integral de tal manera que se cumplan todas estas condiciones de acá las ecuaciones diferenciales y sus condiciones iniciales y finales el Hamiltoniano queda igual la única dificultad va a ser cómo lidiar con esta parte de aquí entonces tenemos el sistema de optimidad como siempre tenemos nuestros variables adjuntas la lambda 1 la lambda 2 y aquí es donde les comentaba nosotros no tenemos información sobre cuál es la condición final para la lambda 2 ¿por qué? porque aquí para la x1 la correspondiente variable de estado ya tenemos agotadas las posibilidades tenemos su variable su condición inicial y su condición final dejando sin posibilidades así de manera a priori saber información al respecto pero bueno acá tenemos la caracterización del control óptimo y nada más queda en términos de la lambda 2 y bueno entonces aquí en el código lo pueden ver un poquito mejor aquí ya directamente puse las simulaciones pero en el código viene cómo se combinan las dos partes ¿no? fue backward y el método de la secante y usando esos dos métodos se obtiene esta aproximación de acá entonces esta es la variable de estado x1 que bueno únicamente le habíamos pedido una condición inicial entonces para esa no hay tanto que revisar al respecto con la que hay que tener un poquito más de cuidado de revisar si obtenemos una buena estimación es con la x2 que es la que tenía una condición inicial y además tenía una condición final que si se acuerdan era menos 1 entonces nosotros queremos que la variable x2 valga menos 1 en el tiempo final t igual a 1 así que aquí por qué aparecen dos líneas de colores rojo y azul porque para poder echar a andar el método de la secante no basta con poner una sola propuesta de control sino que también hay que tener dos propuestas para las condiciones finales de la lambda n entonces hay que decirle lambda n final vale 0 bueno en este caso para la primera propuesta le puse 1.1 o algo así la que sale y de este lado va a ser una es otra condición final en realidad lo que hice fue estas a las que yo les impuse una condición final fue a la lambda 2 lambda 2 final creo que le puse menos 3 y lambda la misma lambda en tiempo final otra propuesta que le puse fue 3 para el tiempo final y con esas condiciones finales lo que uno obtiene son estas aproximaciones de la variable de estado x2 y ya con eso el método de la secante empieza a buscar buscar raíces entonces estas actualizaciones ya no se ven tan ya no se ven parecidas a las que les presenté en los ejemplos anteriores de que se iban como anidando de cierta manera o levantando de manera ordenada sino que por la naturaleza del método de la secante y del problema en sí uno va a estar como brincando dando unos brinquitos pero al final alcanza convergencia en este caso y se cumple un criterio de convergencia y bueno aquí ya no puse las actualizaciones de lobo me hubiera gustado pero bueno ahí se los dejo de tarea que modifiquen el código para que les imprima también las actualizaciones de los controles en las distintas iteraciones lo tanto es sencillo muy bien entonces ya casi terminamos para el ejemplo 4 ahora vamos a incorporar lo que es esta parte de acá que es un tenemos nuestra integral de siempre pero ahora también queremos maximizar en este caso una función que dependa de cómo terminó al final la alguna variable de estado ok desde aquí no tenemos condiciones finales únicamente tenemos lo novedoso es esta parte de acá nuestra función que depende del tiempo final entonces aquí vamos a obtener algo muy parecido o sea necesitamos nuevamente el método de la secante ¿por qué? porque el principio de Pondtracking lo que nos dice es que para estos casos necesitamos que la lambda n la variable adjunta la última en el tiempo final cumpla con esta condición de acá es decir ¿esta quién es? es la función que aparece acá de este lado entonces queremos que la lambda n al tiempo final sea igual a la derivada de esta función evaluada en la variable de estado correspondiente en el tiempo final pero el problema pudiera ser que no conozcas realmente bueno a priori tú no sabes cuánto vale xn en el tiempo final tú sabes cuánto vale en el tiempo inicial entonces lo estás imponiendo pero como les digo no tenemos el valor de la xn en el tiempo final entonces nuevamente como no tenemos esa información volvemos a recurrir al método de la secante para poder encontrar información respecto a esta esta variable de la cual no tenemos a priori información así que la idea es básicamente la misma el problema parece diferente pero al final del día el problema es el mismo ¿no? desconocemos cierta información ah bueno necesitamos agregar propuestas de esa información que nos falta y resolverlo de alguna manera con algún método entonces por eso sale nuevamente esta funcióncita de acá ¿esta de acá? en términos de modelación uno lo que puede pensar es la integral nos está midiendo como la presencia o el valor a lo largo del tiempo de las variables de estado y del control y esta función de acá lo único de lo que está preocupado es de ver cuánto vale en el tiempo final alguna variable de estado entonces por ejemplo si uno está pensando en crecimiento de tumores además de cómo va creciendo a lo largo del tiempo el tumor uno también podría estar interesado en cuál va a ser el tamaño final entonces eso es lo que hace eso entonces muy bien agarramos otro problema de ejemplito que está en los códigos tenemos esta esta integral de acá que es la misma de hace rato pero ahora ponemos esta función phi de este lado este está fuera de la integral es una condición final de la variable de estado x2 elevado a la cuarta la misma ecuación diferencial mismas condiciones iniciales tiene una condición final para x2 y podemos obtener aproximaciones pero nuevamente tenemos que necesitar el método de la secante para poder obtener estas aproximaciones de acá por eso otra vez necesita aparecer esta primera propuesta y esta segunda propuesta que nuevamente van a estar brincando en términos de la naturaleza del método de la secante buscando la información que nos hace falta entonces bueno y otra vez la tarea 2 es hacer lo mismo que el ejemplo anterior pero para este de acá ejemplo 4 y ya para terminar el ejemplito 5 que es el de varios controles hasta ahorita nada más hemos trabajado con modelos que o tienen una variable de estado o tienen dos variables de estado y en esos casos hemos trabajado únicamente con un control así que una pregunta natural es ok pero ¿cómo le hago para obtener aproximaciones numéricas con dos controles o tres controles y así sucesivamente? entonces lo que se hace es básicamente no lo puse ok no lo puse aquí directamente aquí lo que se hace es nuevamente agarramos el hamiltoniano es la integral producto punto junto con el modelo y lo que va a cambiar es la condición de optimalidad si se acuerdan para la condición de optimalidad ¿qué es lo que hacemos? agarramos el hamiltoniano sacamos la parcial respecto de u e igualamos a cero pero aquí ¿quién es u? aquí tenemos una u1 y una u2 entonces lo que vamos a hacer es agarrar el hamiltoniano y sacar las parciales respecto a cada uno de esos controles y para cada uno de ellos resolvemos la ecuación igualado a cero entonces vamos a obtener una caracterización para cada uno de los controles en este caso como le estoy poniendo una condición de cota para la u1 nada más obtenemos nuevamente esta estructura de mínimo o máximo que les platiqué en el ejemplo número 2 y acá directamente obtenemos una caracterización para el control u2 usando lo de siempre y ya tenemos todo listo para echar a andar el método ahora lo que tenemos que ir actualizando simultáneamente son ahora dos controles pero para cada uno de esos controles ya tenemos su correspondiente caracterización entonces aquí nada más puse la última iteración para el estado x1 cumple con la condición inicial y acá nada más puse las últimas iteraciones para la u1 y para la u2 entonces esta a lo mejor se sale un poquito de la naturaleza de los ejemplos que hemos estado viendo en el sentido de que aquí pues se queda acá constante y luego empieza a bajar pero no se baja hasta cero sino que llega hasta acá y luego se va otra vez constante y en este caso se va directamente lineal entonces es una diferencia respecto a los otros ejemplitos que les mostré antes y bueno ya con eso se termina esta sesión de acá la idea es que veamos aquí un poquito cómo funciona el método cómo se puede implementar que revisen los códigos que los ejecuten si no tienen problemas meterse a ver cómo lo puse cómo lo puse ahí se pueden mejorar muchísimas cosas por favor no sean tan duros con mis habilidades de programación pero bueno la idea es que puedan utilizarlo en el futuro que lo modifiquen que lo adapten a sus problemas y pues ahí está la herramienta y bueno observaciones generales ¿no? el método for o backward optimizamos y descritizamos es decir usamos el principio contrario es fácil de programar bueno a mí se me hizo fácil de programar es manejable se duplica el número de ecuaciones diferenciales tenemos primero el modelo y luego las juntas es una ecuación diferencial por cada una de las leyes necesitamos poder caracterizar a la U esto se traduce en dependiendo del problema que tú le pongas es decir la estructura del control cómo entra en el modelo cómo entra en la integral de costo pudiera ser un poquito más complicado poder resolver la condición de optimidad paro entonces esto podría ser una desventaja para algunos tipos de problemas pero si no se puede tratar de implementar algún otro método de solución de ecuaciones no lineales por ahí para los sistemas no lineales como mencionamos al principio se puede puede aparecer muchísima sensibilidad particularmente con los sistemas que les gusta oscilar entonces a método for o backward no le gusta para nada los métodos los sistemas que están oscilando y bueno ya para la parte técnica que nos mencionaba un poquito Saúl para ver la convergencia del método for o backward si necesitamos todas estas condiciones abstractas tipo lip sheets que las lambdas asintóticamente cumplan con algo etcétera etcétera entonces todavía hay muchísimo camino de investigación en ese lado como mencionaba precisamente Saúl y bueno eso es todo hoy no les dejo tarea bueno las actualizaciones del control nada más tarea moral y bueno eso es todo mañana seguimos con las aplicaciones yo creo que depende del programa hasta el momento con los que yo he trabajado no he tenido la necesidad de revisar regularidad pero si he visto algunos teoremas que te dicen ok si quieres funciones continuas a trozos necesitas pedir estas otras cosas si quieres funciones continuas en todo el intervalo de tiempo necesitas pedirle todavía estas otras cosas entonces yo creo que si hay personas que dependiendo de su problema si necesitan cierta regularidad pero de momento no no lo vamos a ver ahorita vaya el día de mañana se va a poder contestar mejor esa pregunta pero si la respuesta corta es que en algunos problemas el foro backward de plano no quiere converger hace ratito mañana lo vamos a ver con más detalle hace ratito les platicaba de que en ocasiones lo que se hace es hacer un promedio del control viejo con el control nuevo que optimiste con la condición de optimalidad la actualización y en ocasiones cuando uno no tiene convergencia otra otra herramienta heurística que se hace es hacer ponderaciones de ese promedio en vez de considerar directamente un promedio lo que es es una combinación convexa del control viejito con el control nuevo y vas con los parámetros de esa combinación convexa y en ocasiones todavía más extremo es agarrar esas combinaciones convexas y elevarlas a cierta potencia entonces es un montón de cosas para ver si pero a veces todas esas técnicas fallan para el forward backward y en esos casos uno puede optar por métodos directos entonces en pocas palabras las cosas que no me han salido por python de forward backward me he pasado más bien a vocop y a veces ahí sí funciona vocop tiene también sus bueno los métodos directos y los métodos de colocación tienen también sus propios problemas inherentes también tiene mucho que ver con la propuesta inicial de control entonces este sí depende del problema entonces este que puede ser conciente en lugar de resolver hacia adelante y hacia atrás en dos pasos pero como un sistema de valores a la propuesta sí que te quita una iteración retraso y eso a veces ayuda es cierto por ejemplo en MATLAB aparecen estos comandos de resolución de problemas de la frontera y eso uno le mete tal cual directamente como un sistema grandote de estado las adjuntas y una tiene condición final otra inicial y eso se puede poner como un problema de la frontera alternativa gracias digamos la modificación más grande surge cuando me voy a poner alguna lámina surge cuando uno tiene integrales lineales u lineal espero poder tener tiempo el día de mañana para platicarles un poquito más de eso entonces voy a pasar a la primera rápidamente desde aquí en el primer ejemplito acá si uno le pone u a la 1 un exponente 1 a la u lo que uno tiene al final es cuando deriva parcialmente el hamiltoniano respecto de u como uno tiene una u lineal entonces en el hamiltoniano va a aparecer aquí u lineal nada más y aquí va a aparecer esta u lineal también así que cuando uno saca la parcial el hamiltoniano respecto a u las u se van entonces ya no podemos obtener una caracterización del control así que ¿qué es lo que pasa ahí? lo que se hace es más bien trabajar con otra función que dependiendo si esa función es negativa o positiva va a ser la caracterización del control si esa función es negativa que es muy parecido a lo que vimos con las cotas con esta parte de acá si es negativa entonces te vas al máximo y si es negativa te vas al mínimo y lo que tienes que hacer es implementar unas condiciones adicionales para el caso del medio porque en los casos de u cuadrado uno si puede hacer este despeje de la u de la parcial de h respecto de u y resolver pero cuando tiene una u lineal no tiene esa información entonces hay que trabajar un poquito más son otras condiciones adicionales que no hemos visto hasta ahorita las cosas funcionen pero hay problemas de modelación donde no es realista hacer eso se va a considerar u cuadrados entonces hay que modificar las cosas un poco sí No, hay que, o sea, se busca una caracterización usando otras condiciones que se conocen, bueno, tienen un nombrecito, ¿no? Y esas condiciones nuevas que no aparecen directamente en Puntreguin son las que se utilizan para tratar de dar una caracterización al final del día. Lo que se hace es agarrar combinaciones del modelo y el Hamiltoniano y hacer derivadas sucesivas hasta que aparezca una U por ahí y esa es ya la que se resuelve, pero así directamente no se puede. ¿Qué es el ejemplo? No, lo he planteado como un deseo que quisiera explorar en el futuro, pero de momento no he trabajado con eso. Gracias por la prueba. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.